Entre gritos de militantes que pedían la salida de Ernesto Prieto Ortega de la Dirigencia Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, este domingo la organización política logró en su segundo intento el registro como partido en Guanajuato. Cerca del mediodía comenzaron a llegar personas de municipios como Romita, Salvatierra, Jaral del Progreso, León, Silao, Valle de Santiago, entre otros, a un foro lugar donde según cifras del Instituto Federal Electoral fueron congregados 4.211 afiliados de Morena con los que se logró tener el registro como partido político. A la Asamblea Estatal no asistió el dos veces excandidato a la presidencia nacional por el PRD y presidente de Morena Andrés Manuel López Obrador, pese a que su visita estaba programada. Durante el discurso del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Ernesto Prieto, algunos asistentes comenzaron a abandonar el lugar, mientras que otros gritaron consignas. Esto después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinara que el todavía dirigente actúe en forma organizada para lograr que ciertas personas ocupen cargos en la estructura de Morena. Cuestionado al respecto, Ernesto Prieto aseguró que los inconformes son personas que no quieren que el organismo político crezca en Guanajuato, entidad que dijo es un bastión del PRIAN y al darle entrevista a los medios de comunicación, ahí volvieron a pedir su salida. Escuchemos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo para eso. Están provocadores, hay muchos provocadores aquí desafortunadamente. Estas personas que gritaron fuera a Pieto son de Morena, son integrados. No sé, no sé. Nosotros lo que sabemos es que el gobierno en estado está interesado en que no crezcamos. Asimismo, afirmó que hasta ahora no ha recibido notificación alguna por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y señaló. La cuestión legal es una y se atiende en los asuntos legales. Allá lo vamos a resolver. Hasta estos momentos a mí no me han notificado nada. Yo señalé un domicilio y no me han notificado nada, por lo tanto hay además otras alternativas y eso se va a resolver en Morena. Yo soy respetuoso de las decisiones y vamos a hacerlo todo por la vía de Morena. No, esto no está dividido. ¿Por qué no está dividido? Porque Morena aquí está. Si ustedes se fijaron, se fueron, poca gente se fue. Los demás se quedaron asistentes porque les interesa a Morena. No vamos a caer en provocaciones de nadie. Aquí viene gente y me grita a mí. Yo no tengo ningún problema con el que me grite. El problema es que no afecten a Morena. Actualmente Morena ya registró 20 asambleas estatales ante el IFE y según dijo Prieto en Guanajuato, ahora se trabajará en la consolidación de los comités ejecutivos municipales, de los cuales en la entidad ya suman 35. Y aseguró que se trabajará para sacar a los candidatos de Morena en el 2015. Edith Domínguez, Zona Franca.